Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de unos misteriosos descubrimientos en el inhóspito continente de la Antártida, en el Polo Sur, y es que con el acceso a nuevas tecnologías vía satélite están saliendo a la luz multitud de secretos de instalaciones en uso que podrían ser auténticas tapaderas para proyectos relacionados con el cambio del clima y las futuras guerras meteorológicas. En este videoprograma vamos a estudiar anomalías relacionadas con este tema y con construcciones aparentemente subterráneas y objetos semi-enterrados que podrían tener relación con un misterioso incidente ocurrido en 1946 y con una posible civilización antediluviana que además de haber plantado cara a los Estados Unidos podrían haber edificado en la antigüedad colosales construcciones. En primer lugar, como decíamos, vamos a ir al primer tema, lo que podrían ser esas construcciones relacionadas con el proyecto HAARP, y es que vamos a viajar a la base Sanae IV en la Antártida, una instalación permanente de Sudáfrica, fundada en 1997, en donde podemos ver una serie de edificaciones horizontales en fila que están conectadas entre sí y que se unen con un cobertizo cuadrado. Al noroeste de su posición hay una segunda base que puede verse perfectamente. Hasta aquí todo normal, todo bien. Lo que más me llama la atención es una serie de antenas que tienen incluso cables de conexión entre ellas y sombras, es decir, son antenas gigantescas y que se muestran perfectamente visibles y en fila. Esto se muestra en la primera estación, situada a la altura del complejo de enormes dimensiones, y si bajamos observamos una serie de líneas horizontales similares a las que están concebidas en las instalaciones del proyecto HAARP en Alaska. El área es rectangular y se aprecia que estarían semi enterradas por la nieve junto a una serie de construcciones a su derecha que podrían hacer de centro de control. Si viajamos aún más al sur de estas posiciones encontramos más antenas en fila y además si seguimos estudiando el tema y vamos más al sur podemos ver un espectacular complejo similar al del proyecto HAARP, pero muy superior a lo que podría usarse para un pequeño proyecto científico. Justo debajo podemos ver también otra impresionante serie de estaciones de radiofrecuencia de cientos de metros de largo. Algunos investigadores de Estados Unidos exponen que podríamos estar ante un gigantesco complejo similar al HAARP, pero bajo otras siglas. La red SuperDarn, una cadena mundial de radares formada por 11 estaciones en el hemisferio norte y 7 en el hemisferio sur que estudiarían las capas altas de la atmósfera y la ionosfera. Una de estas estaciones sería la base Sanae 4 que estaría operando en bandas de alta frecuencia entre los 8 y los 22 MHz. Las mediciones que realizan a nivel oficial serían las de la velocidad Doppler de las irregularidades del plasma ionosférico, pero no son pocas las voces que exponen que esta estación y el proyecto SuperDarn tendrían un papel fundamental en las operaciones de cambio de clima que podrían estar efectuándose ya en nuestros días. Estaríamos hablando básicamente de una enorme estación de apoyo al proyecto HAARP situada en la Antártida y esto se puede ver perfectamente en estas fotografías vía satélite. La impresión general es que estamos solo ante la punta del iceberg de un complejo inmenso, ya que tanto al norte como al sur tenemos algunas construcciones que parecen ser entradas al subsuelo. Si seguimos estudiando enigmas en Google Earth relacionados con la Antártida podemos viajar a las coordenadas 80 grados 34 minutos sur y 30 grados 5 minutos oeste y aquí tenemos una espectacular hondonada en donde encontramos una anomalía discoidal similar a la que podría mostrarse en un accidente aéreo. Si esto fuera así estaríamos ante el primer descubrimiento de un UFO crash, es decir, de un accidente, de un objeto volador no identificado registrado en la historia, eso sí, vía satélite. Si observamos las imágenes podemos ver un cráter de impacto de unos 20 por 70 metros, medidas que por cierto se asemejan bastante a los reportes y fotografías de objetos considerados reales dentro de la ufología y si miramos bien sus características observamos lo que parece ser una parte visible que sobresale y que tiene una diferente distribución de la luz en torno a lo que sería un fuselaje esférico. Otras versiones exponen que podríamos estar realmente ante una grieta, una sencilla grieta en el terreno y lo que se ve solamente sería una capa de hielo que estaría refractando la luz de esa peculiar forma. Estamos por tanto ante un simple fenómeno natural, como así apuntan desde el British Antarctic Survey, que es una organización dependiente de la corona británica, o estamos hablando de una anomalía que ocultaría un objeto volador no identificado que se muestra tal y como expusieron los reportes de los accidentes de Roswell en Nuevo México y también de Aztec durante los años 40 del siglo XX. Como siempre la decisión ahí queda y es suya, pero cuando estamos hablando de esto exponemos el tema a nivel periodístico y si seguimos viajando por este inmenso continente helado existe otra anomalía en las siguientes coordenadas 66 grados 36 minutos sur y 99 grados 43 minutos este. Aquí vemos una entrada al subsuelo antártico poco menos que espectacular y que está creando una gran polémica en internet al respecto de su posible origen artificial. Con un tamaño mínimo de unos 30 metros la entrada destaca por una aparente cúpula situada en la parte superior que haría de protección y que parece ser de algún tipo de material metálico por la forma en la que la luz se refleja sobre su superficie. Podríamos estar ante una pareidolia, pero es que resulta que para comparar existe otra entrada muy similar a esta en las coordenadas 66 grados 33 minutos sur y 99 grados 50 minutos este. En el segundo caso, en esta segunda entrada, podemos ver cómo se muestra sin la protección que aparece en la primera. Sin duda, seguro que a todos nosotros nos gustaría meternos allí con una GoPro y a ver qué es lo que podíamos encontrar, ¿no? Y claro, pues sería fascinante, pero aquí tenemos una cuestión y es que si los túneles son de origen natural, ¿qué es esa parte metálica que aparece en el primero? Y si no son de origen natural, ¿quién o qué las construyó? ¿Los túneles son recientes o son opards? Es decir, artefactos de otra época, una en la que la Antártida no habría estado cubierta con hielo. Esto ya hemos visto en algunas ocasiones que ya aparece en el famoso mapa de Piri Reis que muestra el continente antártico sin hielo, un fenómeno geológico relativamente reciente a nivel científico, pero que podía llevarnos a una información que nos llevaría a hace más de 12.000 años. Y claro, ¿quién estaría en la Tierra hace 12.000 años con un satélite observando eso desde cientos de kilómetros de altura, no? Bueno, ¿estamos acaso ante una construcción artificial del pueblo que dejó como legado la información que llegó al mapa de Piri Reis? Entre las hipótesis hay quienes creen que las dos entradas podrían estar vinculadas a ciertos acontecimientos ocurridos tras la Segunda Guerra Mundial relacionados con una expedición a la Antártida realizada por la Armada de los Estados Unidos en el año 1946, al mano de la cual estuvo nada más y nada menos que el almirante Richard Baird. Recordemos que Baird, el máximo experto de la Antártida de la historia, ya protagonizó un extraño incidente años antes con un desdoblamiento del tiempo en donde observó extraños parajes de colores amarillentos mientras que su brújula no podía localizar el norte. Si nos acordamos en aquel incidente incluso las temperaturas no eran bajo cero sino que llegó a decir que cercano a lo que sería justo la abertura polar, es decir, pues lo que sería el polo sur exacto, pues habría un misterioso incremento de temperatura. Este segundo, este fue el primer incidente de Baird, pero es que el segundo incidente fue una expedición de 1946 junto al ejército norteamericano que había terminado después de ocho semanas con muchas bajas. Y es que en lugar de desmentir las considerables pérdidas militares y humanas, el almirante honrado y sorprendentemente dado a tener la tendencia de no callarse muchas de las cosas que vivía, en una conferencia de prensa celebrada en Chile expuso por primera y única vez en toda su vida que las fuerzas especiales de los Estados Unidos se encontraron en aquel incidente de 1946 con un escenario desconocido frente a un enemigo nuevo y formidable, capaz de volar desde el polo norte al polo sur a velocidades increíbles. Aquello quedó así y jamás se volvió a mencionar nada. Baird se llevó el secreto a la tumba, pero años después del colapso de la Unión Soviética, en 1991 la KGB liberó archivos plenamente clasificados que arrojaban luz sobre una increíble operación llamada Operación High Jump, es decir en castellano Operación Salto de Altura. Los informes de inteligencia obtenidos por los espías soviéticos integrados en los Estados Unidos revelaron que ese proyecto secreto de 1946 que podía estar relacionado con estas entradas subterráneas realmente consistió en que la Armada estadounidense envió embarcaciones y aviones para encontrar y destruir una base secreta nazi que habría sobrevivido al final del Tercer Reich. Lo que allí se encontraron, fueran los nazis o no, acabó con el ejército que ganó ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso el posible disco y las entradas tienen que ver con ese incidente con, por tanto, tecnologías desarrolladas allí en secreto por la Alemania nazi? ¿Sería posible que los restos de los proyectos secretos alemanes se hubieran quedado de alguna manera allí enterrados y ahora se estuviesen desenterrando con el paso del tiempo? ¿Qué fue lo que acabó con la expedición de 1946? ¿Los reductos del Tercer Reich o quizá una civilización desconocida que se habría quedado allí y que habría desarrollado tecnologías suficientemente potentes como para derrotar a los Estados Unidos? Según esos archivos de la KGB, en el camino los soldados encontraron una fuerza poderosa y misteriosamente hostil que atacaran el destacamento, destruyendo muchas naves y un número significativo de aviones. Siendo realistas, al menos, como veíamos, una de las misteriosas entradas que se encuentran ahí en el Polo Sur podría ser perfectamente una cavidad natural que se extiende por debajo de la superficie del continente polar y es solo hielo. Eso es así y quedaría al margen de estos incidentes. Pero la otra es diferente y podríamos estar ante una cavidad artificial o al menos una capota que se habría construido de forma artificial en esa cavidad que habría sido utilizada algún día como entrada a un lugar construido en el subsuelo, quizá construido por los alemanes o por alguien que fuese capaz de doblegar al ejército americano durante ocho semanas de batalla. Por su parte, si seguimos desarrollando esta hipótesis de las anomalías y las construcciones subterráneas en la Antártida tenemos que hacer una parada obligatoria a 80 grados y 20 minutos sur y 83 grados 28 minutos este y aquí encontramos una impresionante y espectacular construcción tubular de 16 kilómetros de largo que forman una línea recta y que por las sombras parece tener una geometría cilíndrica y si esto es así, pues evidentemente no es un error, podríamos estar ante una construcción absolutamente colosal y muy difícil de construir y esto se lo digo yo como ingeniero de 16 kilómetros en un lugar tan inhóspito y realmente poniendo los cimientos sobre una capa de hielo. Por su parte, encontramos otra anomalía en las coordenadas 76 grados 52 minutos sur y 150 grados 12 minutos oeste donde vemos un gran borrón, una mancha inmensa y luminosa que podría ser algún tipo de corrección informática inaudita en el programa o simplemente una anomalía como la que se registró en el año 2004 en forma de nube y que desarrollamos en el programa sobre túneles del tiempo descubiertos por los gobiernos. Este gran rectángulo luminoso mide 12,8 kilómetros de largo por 9 de ancho y abarca más de 100 kilómetros cuadrados de terreno. Un auténtico misterio en donde además encontramos una extraña construcción por arriba al norte que parece provenir o está relacionada con esta anomalía. Luego, a 68 grados sur y 79 grados este, también podemos ver una serie de elementos rectangulares de forma similar a lo estudiado anteriormente y que parecen estar bajo las aguas. Aquí estamos ante un posible fallo informático, pero no es muy habitual encontrarse ese tipo de errores si es que lo son en este programa. También me interesan mucho dos zonas. La primera a 76 grados sur y 118 grados oeste, formando diferentes líneas paralelas y equidistantes que podrían indicar una serie de escaleras o construcciones subterráneas abandonadas. Y sobre todo, una anomalía increíble en donde se observa perfectamente una serie de líneas que estarían semienterradas en la superficie de la Antártida a 76 grados sur y 119 grados oeste que destacan por mostrarse pegadas a una estructura con ángulos rectos como si de una pirámide azteca se tratara, pero por supuesto no es una pirámide azteca. Estaríamos hablando, eso sí, de una escalera, de una construcción con forma de escaleras la más grande del mundo con kilómetros y kilómetros de largo. Una construcción artificial colosal y no parece un error porque, como podemos ver, parte de los peldaños quedan enterrados por la nieve y parte de ellos no lo están. Pero, para terminar, a mí me parece muy interesante abordar lo que hay a 76 grados 52 minutos sur y 150 grados 12 minutos oeste, en donde podemos ver dos líneas de colores, una verde y otra azul, muy cercanas a lo que podría ser otra estructura semienterrada y con forma de campana, muy similar a la famosa Dieglock, que apareció supuestamente en Kecksburg con un gran accidente en el año 1966 y que finalmente cierra el círculo relacionado con los proyectos secretos de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, sus instalaciones secretas, el incidente de 1946 y, por supuesto, la carencia a desarrollar tecnologías absolutamente desconocidas para la humanidad que posiblemente viniesen de su estudio de los antiguos Vimanas de la India. Sea como sea, las paridolias están ahí o no. Ahí tenemos esas construcciones artificiales. Aquí hemos visto la existencia de una misteriosa construcción relacionada con un proyecto muy similar al HAARP, que tiene una serie de antenas que son gigantescas e inmensas en su superficie. Aquí podemos observar también lo que podrían ser muestras de antiguas tecnologías semienterradas que podrían darnos dos claves. Algunas de ellas podrían pertenecer al legado del Tercer Reich y otras podrían ser posibles vestigios de una humanidad, de una civilización quizá anterior a la nuestra cuyos orígenes podrían estar realmente en la antigua Atlántida o incluso en la famosa guerra contra Lemuria que aparece en diferentes relatos mitológicos y que podrían estar siendo desenterrados por el árido viento del Polo Sur. Es la Antártida un lugar que podría albergar secretos fuera de su superficie y estaremos para verlo con nuestra perspicacia habitual, pero sobre todo por debajo de lo que sería esa superficie que realmente podría estar ocultando antiguas civilizaciones o incluso construcciones absolutamente colosales. Seguiremos estudiando estos enigmas de un continente que podría llevarnos hacia la llave de los orígenes de la humanidad. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.